Se acaba de aprobar el proyecto Escazú, pero no es gracias al Congreso, es gracias a la brujería del frailejón Ernesto Pérez, o eso es lo que nos dice la oposición inteligente. Arriba están haciendo brujería en el Congreso, les podrán reírse, pero ya les paso las imágenes, hay velas, muñecos que están quemando en el tercer piso del Congreso de la República, esto nunca lo habían hecho, y si les parece muy chistoso, suban ustedes y lo revisan, pero yo creo que este no es el recinto para ellos, así que presidente, yo le pido a usted el favor, como autoridad, o que retire a la gente o que se comporte. Pero veamos lo que escribió nuestro representante estrella, la lumbrera de la oposición inteligente. En debate del acuerdo Escazú, miembros de las barras haciendo rituales de brujería en pleno Congreso, es una falta de respeto, David Racero tome acciones y haga respetar este recinto. Pero no es el único de la oposición inteligente, esas lumbreras del Centro Democrático, no, acá mire, también está Cristian Garcés, que dice, mientras discutíamos acuerdo de Escazú, en las barras del Capitolio se hacían ritos con velones, muñecos y otros elementos. ¿Qué era esto, David Racero? Y Policía Bogotá. Hola, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez, te quiero saludar, no me conoces. Jare, 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 que esta noche no se le pare. Bueno, y todo esto es muy divertido hasta que uno se acuerda que ganan 35 millones de pesos para decir esas bobadas, que el Frailejón Ernesto Pérez es un muñeco bono con el cual se hace brujería para aprobar el proyecto Escazú. O sea, ¿en serio? 35 millones de pesos para decir eso. Arriba están haciendo brujería en el Congreso. Nuestros recursos están botándose en la basura, la verdad.